Dices que te vas a ir, que te marchas de mi lado Que el amor que yo te doy, no es lo que tú habías pensado Si así tú lo has decidido, te deseo te vaya a pie Aunque yo mucho te quiero, no te puedo detener Me duele mucho perderte, pero ya que puedo hacer Si no pudiste quererme, hoy me resigno a perder Gracias por esos momentos de felicidad que tú me brindaste Gracias por todo aquel tiempo que sin condiciones tú me regalaste Ojalá que seas feliz, te deseo de corazón Y aunque me quede sufriendo, no moriré de dolor Me duele mucho perderte, pero ya que puedo hacer Mucho perderte, pero ya que puedo hacer Si no pudiste quererme, hoy me resigno a perder Gracias por esos momentos de felicidad que tú me brindaste Gracias por todo aquel tiempo que sin condiciones tú me regalaste Ojalá que seas feliz, te deseo de corazón Y aunque me quede sufriendo, no moriré de dolor Y aunque me quede sufriendo, no moriré de dolor Oh, oh 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 Gracias por ver el video.